hola compañeros de youtube y bienvenidos hoy a otro vídeo más y comenzamos hoy en dimension time vamos a por ellos vamos 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 rojo quieres decir algo al respecto joder macho me mataron unos chengun guis mola la música mola la música motiva chicos no puedo hacer mucho ruido porque es de noche pero siempre lo grabamos de noche dice que dije que no iba a grabar nada en dos días bueno a ver si algún día de estés grabamos terraria los chicos y yo que hay ganas también de grabar algo de terraria por ahí una armadura pero está en el otro de esto a ver si que haces lol yo tengo que salir aquí nati me iliven se manifesta Cuidado, salir del medio, ¿y ahora que abrimos? Bueno, vamos a ir por aquí a ver qué. Ah, una armadura nada más. Mira qué buenas vistas, eh, chavales. ¡Linda, eh! Qué buenas vistas. Por cierto, este guate es bastante antiguillo, eh. Para la gente del canal nueva que llegue. Tiene sus añitos ya. Está chulísimo. Sí. Legality. Fuera, putos. Acabo de desbloquear un secreto, LOL. Bien, bien, bien. Cuidado, vienen ahí los cabrones. Se respawnean, se respawnean. Tened la ametralladora en vuestra mano, número 4. Cuando hay estampidas... Bueno, tengo un... ¡Hala! Joder, la música es testar de Nirvana, eh. Kurt Cobain. ¡Morí! Joder, están potentes, eh. Mierda, tío. Joder, el mejor que me puede recibir es la de aquí. Ya, ya, a mí me matos, vete, ya. Vamos, muere, puta. Ahí estamos. Vamos, rojo. ¿Cómo estamos hoy, chicos? No tenemos pío. Bien. Ahí estamos. Motivadillos. Me gusta, Per. Me gusta, Per. Que, pues, tenemos... ¡Oh, la puta! Os mataron a todos, enserio. Eh. Joder. Sí. Nos mataron a todos. Hijos de puta. ¡Moréis! ¡Moréis! ¿Qué cojones? ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Lol! Calgantonio. Uh, llave roja, llave roja. La necesito. Vale. Y ahora vamos por aquí. Estamos en este portal. Hay que entrar aquí. Eh. Bueno, sí. Entrar en ese portal. Pulsar una llave. ¡Hala! ¡Hostia! Les fragué, perras. Uno. ¡Tú! ¡Qué joder! Vamos. Salta. ¡Oh, hostia! Cuidado que hay una araña estas, labrones. ¡Una spider! Una spider marramona. ¡Una spider marramona! ¡Una pechugona! Sí. ¿Cómo se...? Mira, mira. ¿Qué hace hay una spider, tío? En el primer nivel. ¿Qué cojones se le ocurre? ¡Mátame, mátame! ¡Que quiero que me mates! ¡Gracias! ¡Cuidado! Y dirás, ¿por qué quiero que me mate? Bueno, simplemente y sencillo, porque así me recupero toda la vida. ¡Joder! La música motiva, eh, chicos. ¿La queréis matar? Vale, vámonos. A matarla. Entre todos. ¡Vamos! Entre todos. ¡Vamos! ¡Ahí estamos! Y ahora... ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Motivación al tope! ¡Uh, uy, uy, uy! ¡Cuidado! ¡Hostia, como robo...! ¡Eh! ¡Eh, jose se repone afuera! ¡Eh, abridme aquí! ¡Gracias! ¡Coment ¡Cimiento abre! ¡Gracias! ¡Aguan, déjame de moro! ¡Me cago en todo tío! ¡Te vengo mecas! ¡Buah! Este nivel me acuerdo, chaval. Bueno, me acuerdo porque lo jugamos a hacer 5 minutos. ¡Lol! ¡Ay Dios! ¡Eh! ¡Geladur! ¡Geladur! Bien, lo maté. ¿Tengo la arma 6? No tengo el plasma. Ahora sí que lo tengo ya. Ahora ya he sido mortal. Ya tengo plasma, ya lo tengo. ¡Oh, chapal! En serio, tío. Me acaban de hacer un bukake, guapo, eh. Este nivel, ¿os acordáis que nos perdiéramos, LOL? Sí, sí, sí. Eh, pero, 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 pero... Al principio nos perdiéramos en este nivel, y creo que va a pasar lo mismo. Había uno que era chupado, a ver si llegamos, y era muy complicado. ¡Wolfstein! ¡Wolfstein! Alguien si tiene la red cake, por favor, que me aviso. Yo creo que la tengo, me parece. Creo que la ha pillado. Ah, ya se... Mira. Cuidado, rojo. A ver, ¿qué pasa? Te me pones en el medio... LOL. No sé si. Un archebolas, tío. Joder... Qué pesadez de enemigos, chicos. Ahí... quieto. Vamos... Cuidado, rojo. ¡Qué rapido, tío! Vamos a mancubus Cinco Toma Cuidado un archaval Perfecto se llamaba Le voy a llamar a ese mancubus Perfecto Se llamaba Se llamaba Si Toma por culo A ver si puedo buguear Estoy usando los bugs Que cabrón soy Hoy estoy usando mucho los bugs Para librarnos de problemas mayores Pero Pero aquí había una puerta Aquí había una puerta ¿No? Vale ahora quedo cerrada Que me mataran Hostia La puta Claro ahora ya tengo la llave Muere Madre mía Pilla esta No Número 6 ¿Por qué me sigues? Para que me indiques el camino Oh Oh Que luego le echamos unas al megaman ¡Mierda! ¡Hijos de puta! Que hijos de puta Los odio Era por aquí Si era por aquí A mi me mataron Es lo que se Hijos de... Abre hombre Bien Vamos Vamos Coño Me esta tocando los cojones El nivel hoy Los otros niveles no hay problema Pero este me toca mucho las pelotas No sé que tiene este nivel Que lo odio tanto Estoy resistiendo aquí Donde te mataron Ya lo maté Y ahora Vámonos 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 por dios Se acaba de buggear delante de tu ¡Lol! ¡Cuidado rojo! ¿Qué pasa? Que estabas delante mía ¿Qué más da? Si no vienen enemigos Ya Bueno, pero hay que acabar el nivel Si no Los minutos del vídeo ¡Oh! Es este Es este ¿Os acordáis de la iglesia? Sí, que había un cyber en la iglesia Matar a todos los de afuera Y vamos a hacer una cosa todos Venga, va, vale Matar a todos los de afuera Que vamos a hacer algo que se me ocurrió ahora Vamos a hacer una cosa Matar a todos los que veis por fuera Todos Vamos a limpiar la zona Para hacerlo bien Para que quede bien Buena, buena, buena España Vale Ya están muertos Vamos a subir la música A ver, hermanos de la iglesia Vengan acá Estoy en la entrada, hermanos Os voy a bendecir A todos Mira, es la iglesia Sube un fantasma Uuuu Fuera Poneos ahí abajo Poneos ahí abajo Donde está rojo Poneos ahí, que voy a dar la iglesia Los Pokémon del diablo, hermanos Ustedes son necios Necios Eh, 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 eh Mierda What the fuck Madre mía, y me mata a mí Muérate Suicidio, tío Suicidio colectivo Suicidio colectivo Vale Vale Muéranse Muéranse Muéranse, perras Putas Alaa Muéranse Tú también Oh Nooo Coño, que asco de enemigos, chaval Meca este fragueo Ven, entra Entra Que hijoputa Que sucio eres, chaval Sucio Sucio Sucia, perra asquerosa Sucia, perra asquerosa Ah Bien, me salvé Bien No puedo, no puedo A ver, ya podemos ir ya a la iglesia Ir a la iglesia Ir a la iglesia Yo estoy yendo el camino para la iglesia Oremos Oremos Oremos, hermanos Ustedes juegan al Pokémon del diablo Agárralo bien, brother Decían, hermanos Eh, eh, eh Venid por aquí, que aquí hay armas Pero hay enemigos Yo ahí Yo ya estoy por ahí Necesito una llave azul ¿Tenéis llave azul? Bueno, hay bichos Sí Cuidado No tenéis llave azul Yo vi un arma y empiezan a ser monstruos, tío Soul sphere Cuidado que se respawnean Se respawnean Ah, ya sé dónde está la llave azul Agárralo bien, brother Agárralo bien, Nintendo Agárralo bien, Nintendo Agárralo bien Estamos en la iglesia, hermanos Bueno, necesito Cuidado Cuidado al entrar, eh Cuidado, chaval Que ahora voy a pulsar un botón, eh Vale Ahora se os pasó algo por ahí Ahora se abrió la iglesia, creo Espérate, espérate Soul No abras No abras, espéranos Bueno, hombre Hola Hola, si Oremos ¿Qué haces? ¿Sabes qué habría dado? Esto era un abrim Puta ¡Oh, el Cyberdemon! ¿Ya has entrado, tío? Yo sí Auch Me mata No canto, tema Todos contra él Todos contra él Me cago en Dios ¡Hala! ¡Hala! ¡Muere, perra! Por lo... Voy a salvar la tierra Vamos Como ha petado, tío Bueno Oh, qué bonitas vísceras Qué bonitas Más bonitas que el corazón Vámonos Espera, no tengo que bajar el demonio ¡Eh! ¡Hace un Cyber! Ah, es verdad Me acuerdo que había un Cyberdemonio ¿A que sí? Sí Ahí Lo mejor es la música Es buenísima la música Lo mejor es la música ¡Eh! ¿Qué cojones? ¡Eh! ¡Me he caspado la llave roja desde aquí! Ya, ya, ya Es lo que voy a hacer Pero antes tengo que matar a los enemigos Vale, y yo... A muchos brazos con el Cyberdemonio Tú... Tú eres muy... Open Power Sí Ahora lo voy a matar Ahí 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 Cuidao Cuidao que lo estoy matando yo No te arriesgues Hombre Joder Manuel Manuel es un Fistro ¡Manue! ¡Manue! A partir de dos le voy a llamar al Cyberdemon Al Cyberdemon le voy a llamar Manue ¡Manue! ¡Manue! ¡Cyber! ¡Cyber! ¡Manue! ¡Manue! Ya mira, no tenía nombre para el Cyberdemonio Ya lo tengo ¡Manue! ¿Lo llamaremos? ¡Manue! ¡Ay, Manue! ¡Ay, mi Manue! ¡Qué mal joder! Ya me plays con el... Con... ¿Con qué? Con Rocky Con Rocky ¡Lol! En todo caso, una Facecam, tío Una Facecam, yo cuando tenga webcam La haré Facecam A todos Bueno, todos los vídeos, casi todos Claro Cuando vea yo que necesite Facecam Si... Si no... ¡Ay, estoy podrido, eh! Voy a ser el SIDA ¡Hala! Voy a ser el SIDA ¡Oh! Y un Cacodemon Por la gloria de mi madre ¡Amor! ¡Amor! ¡Oh! ¡Ya va amarilla! ¡Joder! Y esta música es para fumarse mucho weed, eh, madafakas ¡No cuido! ¡No cuido! ¡No cuido! ¿Qué hay aquí dentro? ¿Qué cojones? ¡Aguacates! ¿Aguacates? ¡Lol! Aguacates, hay aguacates ¡Cuidao! ¡Cuidao! Que tengo que matar a ese cabrón Yo ya conseguí la llave amarilla, ya ¡Uff! ¡Madre mía! Nos revientan el ojete como quieren, eh Si nos han encontrado, os ayudo, pero no los encuentro What the fuck? Me cago en todo Morimos hoy más veces que en las prácticas, tío Es lo peor Morimos más veces que en las prácticas Esto ni que fuera de la autoescuela ¡Vamos a hacer prácticas! Es que siempre morirás en las prácticas antes que en... Ya, pero aquí morimos más veces que en las prácticas ¡Oh! Bueno, ya está, creo Vámonos ¿La llave amarilla la habéis pillado? Sí, sí, ya vámonos Ya estamos para la salida 33 de 33... Más o menos bien Mira la música de despedida Bueno, aquí estamos Os acordáis de esta fase, ¿no? La que la toca pelota Ah, sí, es verdad Sí, 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 sí Otro toca pelotas Este guay parece que en las pases toca huevos Aquí si queréis entrar a la puerta Os la abro Os abro la puerta al reino de los cielos Bueno, más bien al reino del infierno Sí, también Al reino del Pokémon Lo matamos a la vez ¿Te fijaste? Mecas Sí, es un bucaque de plasma Lo llamaban en mi pueblo ¿Uno de vida? Mira, tengo uno de vida y cien de armadura LOL ¿No hay alguien que tenga...? ¡Ay, madre mía, tío! Me mataron, tenía uno de vida Coño, dejar de disparar rockets ¿A quién se lo decías? Alguien que disparó rockets Yo no dispare Yo tampoco Sería un Cyberdemon de estos Claro, no me quito HP, ¿no? Cuidao Vale, aquí hay que ir con mucho cuidado, eh Con mucho tino Pulsa ahí Hay que pillar esto, pillar esto rojo Pillarlo Jocif también, tú también Pillarlo, pillarlo Jocif 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 Ventalco, que se llamaba Cido, Cido, Cido Cido Se llamaba Cido Es en japonés, tío Cidan Se llamaba Cidan Como el del Real Madrid El que estaba en el Real Bueno, ahora está en la directiva Esto era por aquí Me acuerdo ¡Así es verdad! ¡Uuuh! ¡Por la gloria de Melfistro! Cuidado, cuidado Me están haciendo un bucaque Guapo, guapo, eh ¡Sí! ¡Métete aquí, tío! Te está sacando vida ¡Ay, Dios! Tengo que... Ponerte ahí A ver Cuidado Vale Overpowered Overpowered, motherfucker Vamos 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 Quítale... Ahí estamos, joder Tan difícil es que me mates No es tan difícil, ¿verdad, perra? Vale, arma número 7 Me dejó la vida violada, chicos Lo odio Y este cabrón también ¡Mata a ese cabrón! ¡Mata a ese cabrón! Vale, y ahora... Ah, sí, ya sé lo que hay que hacer Ahora vienes por aquí No, por aquí No, por aquí no Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Cierto, ya me acuerdo Y ahora vamos por aquí Y... ¡Eh, cabrón! ¡Fuera! ¡Nooo! ¡Mátalo! Y ahora nos vamos ¡Uff! ¡Qué puto cansancio, eh! Tienes... Tienes... ¿Tienes cero de ping, ti? Hombre, es el... ¡Uy, uy! ¡Aquí cuesta, eh! ¡Cuidado! Aquí hay que hacer lo del... Bukkake ¿No sabes cuál es la técnica del Bukkake? Sí Es usar BFG 9000 Hasta que te salga de los cojones Es lo que hice yo antes Por eso Vale Bueno, ya que está limpio Pues nos vamos a la derecha Y ahora a la izquierda, claro Y ahora a la izquierda Bueno, a la izquierda que ya entrasteis No Ya no entré Vale, ya entré yo a los dos, eh No os preocupéis Vale, vale Y ahora tenemos que ir aquí Y ahora de nuevo aquí Y de nuevo aquí Pero es que esto cuesta aún lo suyo, el cabrón ¡Oh! ¡Secreto! Secreto, motherfucker ¿Quién entró a Invisible? ¡Yo! ¡Lol! ¡Fui Joel! ¡Fui Joel! ¡Madre mía! Quedé con una cara de LOL Como diciendo guau Para que quede guapo el vídeo Sí, sí, sí DOOM Misterios de DOOM hermanos No, 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 no Deca, este chico, soy un fantasma Pero no te metas ahora mismo donde me metí yo Si no te telefragueas encima mía Si no me he telefragueado Mira, por ejemplo Esta puerta Si no me he metido Ahora no Prepara BFG No, no, ya maté Ahora Maté yo uno, tú otro Lo... Ah, me pica un pie, tío Es que jode eso, eh Osea... ¡Ya! Vale, lol Joder, que rápido Pocos enemigos Cero de ping Tío, tío Siete mapas en un vídeo, tío Ahora salto Cero de ping Cuidado Vamos Niñol ¿Este mapa lo hicimos o qué? Sí, sí, sí Vale, es que no es Hay que matar primero a los LOS Y después subir arriba Como estrategia que os doy Para ir cómodo No es bueno ir a piñón No es bueno ir a piñón No es bueno ir a piñón, mira Por ejemplo No, no Es que no te maté hasta antes Sí, sí Pero te matan igual Imagínate que estás jugando en single player Y no hay respawn Hay que hacer lo que te dije Trucos de single player Yo por eso te digo Single player lo jugué mucho más ¿Hombro? Que cooperativo Bueno Tengo una llave de color rojo comunista Nazi Del norte Venga, ábrela Cuidado Cuidado, cuidado Manfush ¡Cobarde! 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 Aquí hay muchos que se respawnean A matarlos todos Sí, sí, hay que matarlos Sí, ven a ayudar Corren No, ya está allá Ayudando también Si no se nos respawnean muchos Ya está Vamos, rojo Vamos, rojo ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Aquí en el Doom y en el Mega Man hay mejorado Sí, sí, sí Vamos, vamos ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Cuidado! Otro más Otro más, otro más Cuidado ¡Hostia! Cuidado Antes de nada voy a pillar la arma número 7 y pulsar Bueno, ya está ¡Vamos! Matar, 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 matar Vale, perfecto ¡Oh! El peor cabrón de toda la historia Bueno, ya acabamos el nivel Como jode Jode el fuego de tira, eh ¡Sí! ¡Ya lo acabamos! Jode muchísimo ¿Qué me estás contando? Claro, es rapidísimo ¿Ya llevamos 8 niveles en 20 minutos? ¡Lol! Son cortísimos, tío Yo pensé que iban a llevar más como el otro día Aquellos que llevaban eran enormes ¡Cuidado! Los varones como joden también ¡Cuidado! ¡Quietor! Cuidado ¡Joder! Gracias por el empuje Sí, gracias por el empuje Pero me mataron Y aquí Ah, aquí hay que pulsar la llave Cuidado Y ahora por aquí Número 6 Número 6 Ahora Este cabrón ¡Joder! ¡Joder! La polla ¡No! La picha La pocha La picha, pocha ¡Hala! Voy a coger la azul Voy a coger la azul ¡Ah! Te hiciste coger ¡Andale! ¡Mine un buff! ¡Mine un buff! ¡Un buff! Voy a hacer con la onda expansiva matarlos ¿Te da cuenta? ¿Te da cuenta? Ahora hay que... No, no es un buff ninguno Ese hay que pulsar aquí, tío No, que se mataban entre sí, tío Bueno... Pero eso no es... Pero en cooperativa no tiene gracia Tenemos que matarlos nosotros Por eso es cooperativa ¡Mátalos, Luca! ¡Mátalos, Luca! ¡Mátalos! ¡Mátalos a estos hijos de su Hitler madre! ¡Mátalos! ¡Uh, los nazis! Hablando de nazis ¡Gustavo! ¡Gustavo! ¿Pues acabas de conectarse Gustavo? Gustavo, el de Facebook Gustavo, Gustavo Estamos aquí con los nazis Con los Gustavos ¡A la carga! A cargar a los ninfutters ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Cuidado! ¡Que me empujéis! ¡Mátalos a alguno, man! Pero urbanizaros Hay que... Yo mato a los de aquí Tú matar a los de ahí Vale, vale, va Hay que reorganizarse, chicos Voy a bajar un poco el volumen Que está altísimo Y si no, no se me escucha ni a mí Ni a vosotros ¡Hostia! Me cago en Dios ¡Poder! Preparaos, eh Iros preparando ¿Cuántos enemigos quedan? Ya nada, ya queda ninguno ¡Uno, uno! Viene uno, cuidado, eh Se va a responear Estaros atentos Voy a ir por aquí un momento ¿Es el último enemigo? Es el de aquí Yo voy a matarlo Vale ¿Quedas ahí tú? Aquí está Vale, perfecto ¿Ves? ¿Ese qué pasa? Tiene retraso y tarta tiempo No, 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 no Era un zombie humano ¡Soulsphere! Vale, y ahora ¿Dónde...? ¿Qué? ¿A dónde vais? ¡Zombie manos! ¡Zombie manos! ¡Zombie manos! ¡No tratan como hermanos! ¡No tratan como hermanos! ¡Y no tratan como idiotas! ¡Anda! ¡Tienes! ¡Estás mal de la cocorota! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡La reconcha puta! ¿A dónde hay que ir ahora? ¡A mi me dijeron que hay que ir a donde se amargan los pepinos! ¡Lol! ¡Ah! ¡Es por aquí! ¡Qué joder! Ok Vale, vale ¡Lol! ¡Ya está! ¡Uuuh! ¡Este nivel! ¡Este nivel no! ¡Este no lo hemos hecho! ¡Este no! ¡Este no! ¡Este no lo hemos hecho ya! Aquí, a partir de aquí Mapa número 8 O sea, en 25 minutos, 8 mapas de 1 Watt ¡Increíble! ¡Buah! Haces una serie y se acabó ¿En serio? Pues no, pero sí Oye Tiff, ¿cómo puede ser que tengas cero de ping? ¡Uuuh! ¿Por qué es el hosting? ¡Uuuh! ¡No, no! Queda la mayor eficiencia, que son tíos ¡Ya está la salida aquí! ¡Adiós! ¡Joder! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que esto va muy rápido! ¡Macho! ¡Cuidao! ¡Que me acabáis de petar aquí! ¡Cuidao! ¡Apartad del medio! ¡Joder! ¡Vosotros vais a piñón, eh! Bueno, vamos a piñón ¡Vamos todos! ¡Vamos a piñón a tope! ¡Cuidao, Joseto! ¡Joseto! 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 ¡El que come la metralletto! ¡Hola! ¿A que le gusta usar la metralletto? ¡Fuera, coño! ¡Fuera, coño! ¡Fuera, coño! ¡Joder! ¡Hombre! ¡Hombre, había enemigos, tío! ¡Joder! ¡Tío! ¡Me metas en el medio! ¡Uepa! Tengo Sida, tengo Flow Tengo una sabrosura Métete tu primer ¿Puedo yo? No Vale Hoy por fin mi ordenador va a dormir Mañana subo el vídeo de Pokémon ¿3D? No, Pokémon 3D no Pokémon X, el del evento Ah, vale Hoy no lo subí por culpa de lo que te contara Que había mucho Que tardó mucho el de Megaman Pero bueno, uno al día está bien Pero vale la pena La verdad Fue piquísimo El piquísimo y se mira genial además Ya fui yo por ahí, no hay nada, me parece Oh, mierda Usted se mea, usted hace una vuelquita Yo pues no sé por qué estoy dando vueltas sin sentido Pero... vale Es que no hay nada casi aquí Este mapa es muy desértico Cuidado rojo, entro yo primero, después tú Ah, vale Uno por uno, uno por uno, chicos Uno por uno Uno por uno Hay que ir reorganizándose Si no, esto es imposible Bueno hombre Subí uno y baje, joder ¡Oh! Ya sé por donde es Ya sé por aquí Bueno, no es por aquí Por aquí acabamos en el mismo sitio Ah, ¿es por aquí? Tampoco Dol Ya no sé a donde hay que ir Pfff ¿Qué puto lío de mapa? Ah Ok, vale, ya está Ya está, ya está Ya encontré la salida Me dijeron, encuentra las salidas papito Encuéntra las salidas de tu vida Pfff Poder sí No nos ponemos ni de acuerdo Yo no sé por donde hay que ir Prácticamente ya Me perdí Vale, ya sé, ya sé Llave azul Ah, vale Llave azul, llave azul, llave azul, llave azul, llave azul, llave amarilla encontrada Un archibail, no, un archibail, no Cuidado Hay un suicidio Cuidado, apartar, apartar Cuidado, rojo ¿Qué? Estás en el medio Yo me mato Antes de morirme Antes de morirme En serio, se responen a las cosas, como mola Rojo, ¿me estás siguiendo? Ah, bueno No Mi magia Bien, gané Treinta Voy a un archibail ahí, tío ¿Cómo quieres que me haga? Es el primer mapa que me gana CIS en todo el vídeo Menos mal Menos mal, menos mal Es la de Final Doom, ¿no? No, esta la música es la del intro Es la del anuncio y la de Final War MADAHFUKA Vale, vale Pasillos de perderse, chicos Pero iros preparando Hay pasillos de perderse Cuidado, me voy a abrir a mi. Carta rojo. Que camino más raro, este mapa es muy raro. Es un mapa de base. Parkour, parkour, parkour. A ver, hay que hacer parkour. Y acabas en la pirámide. Perfecto. Vamos. Joder, invul... Oh, dios. Mira lo que hay ahí arriba. Chico, uno que se agache. No, 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 no. No, aparta, rojo, deja pasar a rojo, que tengo que hacerlo. A ver, vale, hacemos trabajo en equipo. Una vez no se nos ocurrió hacer eso a mi y a Zid, y quedó épico. Ah, entrar, entrar. Yo corto en cadera. ¿En el blut? No, fuera en action. ¿Te cortas? Ah, es verdad, chaval. Qué épico fuera ese momento, tío. Y ahora lo ve la gente de nuevo, eh. Trabajo en equipo. Cuidado. Lo hemos podido apertar a la gente. Voy, voy, voy sin frenos, voy sin frenos. No más. ¿Qué hay aquí? Oh, más. Oh, más. Omar, le llamaba. Es un amigo mío. Omar. Sí. Ah, mira, José, venga aquí, por favor. Oye, cortame por culo. Vale, ahora me pongo yo para que lo pilléis vosotros, venga. Pillarlo vosotros. Pillarlo vosotros. A ver, salta, saltar ahí arriba. A ver. Oh, salta, coño. LOL, coño. Joder. ¿Estáis ya? ¿Tenéis la llave amarilla? Ya. Ah, no. Ya está, va. Ya la envié, tío. Vale. Vale, perfecto, probamos. El trabajo en equipo más raro del mundo. El trabajo en equipo más raro del mundo, había que llamarle a este vídeo. ¿Se verdimos? No. Vale, pensaba que había uno ya. No, pero ¿qué cojones es eso? Morid. Ah, por cierto. Mirad para el cielo, chicos. ¿Qué hay? Cielo estrellado. Cielo estrellado y antenas. ¿Qué hay aquí detrás? ¿Qué hay aquí detrás? Ahí me fijé. Trabajo en equipo. Mekers, Mekers. Trabajo en equipo. Vale, vamos a ver. A ver, espera. Coño, ponte para una esquina. Así subo yo. Ponte un poquito para la derecha. A ver, ahí. Si no, no me dejas ponerme. Si no entro en la última sigla, no puedo. A ver. Ahí. Ahora. Ro... Rojo. ¿Qué? Ahora ayudame a mí. Ven acá. Así yo me que os puedo subir más para arriba. No sé dónde estáis. Ahí al final. Mira el mapa. Pulsa el tabulador. El rojo. Hacemos dos mapas más y ya, eh, chicos. Rojo, apura. Qué sexy soy yo en rojo, eh, tío. Oh, shit. Oh, shit. Estoy con el F-12. Mira el mapa, Rojo. Ya estoy mirando el mapa. Sale de ahí. Vale, ahora entra en la... Sal de ahí, sal de ahí. Vete para atrás. Salgo de ahí, vale. Y ahora... Vete para la otra. Sal de ahí y vete para la puerta, Marilu. Vete. Ahí, sal. Sal. Necesito nada, la llave roja. Pues entonces no sé. Entonces nada, nos vamos. ¿Qué más da? A rascarla. Más me da, así que... Qué carajo, están todos muertos ya. Así no da gracia. 69 de HP. Qué genial. Mata tú uno, mato yo a otro. Trabajo en equipo. Me cago en... Número 7. Ahora sí, eh. Lo siento. Putas. Putas. Son más putas que las gallinas. Un Cyber Bolas de este. No sabe ver a Antonio, chaval. No, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Manuel. Manuel. Eso, Manuel. Joder. El Manuel. ¿Dónde está Manuel? Le voy a llamar Manuel. El Manuel. Te ha suicidado, me lo parece. No, eso es porque le dije Manuel y se asustó. Le dice Manuel. Y joder, ya cojonó. Yo cojonaría igual. Hostia, un tío que se llama Manuel. Hostia, puto un mancus, chaval. Fuera, coño. Fuera tu pera. Gorda. Ahí está. Gorda. No te he hecho antes. No, 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 no. Sida. Vamos. Arrachnotrón. Arrachnotrón. No. Me matan. Hoy tengo muy poca vida, chavales. Hoy si hago Subairball me comen. Me comen. Me comen la polla, pero me la comen. Bien. Eh, cuidado. Joder. Tío, no me empujes cuando estoy disparando. No me empujes. Si no te empujo yo. Fuera. 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 Putas. 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 Ah, joder. Hay que ir por aquí. No. No. Qué carajo. Me... Uh. Cuidado aquí, eh. Cuidado aquí que se me avecina que va a haber salir un enemigo de estos hijos de... De su pinche mamá. Hola, Rojo. Cuidado. A ver, Rojo, entra. Dios. Qué ca... Qué música más... Más emo pusieron ahora, ¿no? Esto te... Va a ser el fin del mundo. Vamos a morir todos. No. No vas a morir nadie. No vas a morir nadie. No. Hijo puta. A ver. Exploda todo. Muy bien. Otro manués. Se respondieron dos manués. No, no dos manués, no. Se respondieron dos focas gordas. Esquerosas. Dos focas. Le llamaban la foca gorda. Era una foca fea. Esquerosa. No puedo. No puedo. La foca de Adolf Hitler. Qué bonito es este gameplay. Qué bonito es. Qué bonito es. No me lo pasé tan bien en mucho tiempo. A ver. Y esto. Y esto. No. Hostia. El stripper, chaval. Un stripper. Un stripper, chaval. A la gente no le gusta ver cosas oscuras. Por eso tengo una visión nocturna. Se llamaba. Visión nocturna, chicos. Eso es una innovación de la hostia. Antes de morir que eres tirado. Pasa, pasa. 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 Pasa, pasa. Pi, 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 pi. 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 Me echaron droja en el colacao. Sabes que me echaron droja en el colacao. En las prespicuitas. Y yo anoté que dormí muchas horas. Imposible, pi, pi, pi. Yo soy de dormir muy pocas horas. Nunca dormí más. El chaval ese desde las putas no durmió. No durmió una mierda. Qué pasa, qué pasa. Tienes la llave de color amarelo. Amarelo. Oh, qué es esto que hay aquí dentro. Ah, amarelo no. Azul. Qué carajo. Ah, vale. Cómo se responen los barriles. Es un... Quiero hartarme de amor. Quiero hartarme de amón. Qué carajo. Hacemos este mapa y ya, ya, ya. Dejamos el gameplay en este punto. Oh, este mapa es un tributo. Oh, qué bonito, eh. Qué grande. Y hay una Spider Mastermind. Una Spider Ramona, sí. Esa es Ramona. Ramona y Manuel son los jefes de Doom. Ramona y Manuel. Ramona y Manuel, recordarlos, eh. Ramona y Manuel. 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 Joder, hay lag, hay lag. No empieces a dar lag ahora en este mapa, por el amor de Jesús. El último. El último. El último solo. Déjame el último wifi de decir. Mira, Manuel. Hay un Manuel aquí. Hay un Manuel. Hostia para Manuel. Manuel muerto. Mierda, joder. Yo mate a Manuel. Joder, el puto mapa, en serio. Hay muchos los souls aquí. Vení. Mira cuantos enemigos. Darle a ver el visor de enemigos. Hay un montón donde estoy yo. Yo también estoy a donde, matando, eh. ¿Dónde hay visor de enemigos? Eh, donde pone el tabulador. Donde mira enemigos y todo. Sí. Mapa y todo. Mapa, enemigos. Mapa, enemigos. En el rey, tío. A mí me pone, monsters, tal. A mí me pone, send to, send to, send to the left. A mí eso no me lo pone. Igual es porque tú eres el hostia. A ver, vamos a número 6. Ahora sí. Joder, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué carajos has pasado aquí? Hay tantos enemigos. Hay que eliminarlos a todos, chicos. Ya sabéis. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Trabajo muy en equipo. Y los necesitamos ahora más que nunca. ¿Cuánto enemigo? Cuánto enemigo más asqueroso. Ahí donde estoy yo caen muchos. Sí, sí. Yo estoy matando también. Estoy matando a los del exterior. Que nos va a necesitar para despedirnos. Antes de pulsar la salida. Pues... Hay que despedirse, eh. Para despedir en este mapa. Que es precioso. Bueno, bueno, pues nada. Vamos a tener que... Vale, ya sé dónde está rojo. Después de mil años matando los souls... Pasaremos el nivel. LOL. Pasaremos el nivel. Pero ¿por qué hay tantas, tío? No sé. Un huevo. Porque hay muchos Pain Elementals que la respawnean. Se pasaron muchísimo. En este mapa a los creadores se les fue la mano. Se les fue mucho la mano. No, por cierto. Si os habéis fijado que no perdemos balas es porque Zid a jugar invokers puso, como siempre, enemigo o munición ilimitada. Que es lo que hacemos siempre a veces. Para divertirnos un poquito más. Así que ser un poco... Es para que se vete todo ahí. Sí, que sí. Oh, stuy. ¿Qué pasa? ¿Ya están todos? No quedan 40 enemigos. Ah, hay que ir por aquí. Oh. Oh, shit. Sí, claro que hay que ir por aquí. Vamos. Vamos. Hostia. Salen Zombieman es de cualquier sitio, chicos. Oh. ¡Ricardos! ¡Ricardos! A las 3 y cuarto. ¿Quiénes son Ricardos? Los Revenant. Los Ricardos. Antonio es el caco. Manue es el cyber. Ramona es la araña. ¡Manue! ¡Manue! Hay que decir Manue. Manuel no vale. ¡Manue! ¿Dónde está Manue? ¡Manue! ¡Manue! ¡Se fue a buscar novia! ¡Ah, joder! ¡Qué bien! ¡Me alegro! ¡Manue! ¡Qué grande es Manue! A nosotros no nos gusta ser amigos de Manue. Bueno, si no me dispara misiles por el brazo, vale. Por el Manue. De atrás. ¡Oh! ¡Qué me da que es por ahí! Hay un que está diciendo... ¿Qué me da que es por aquí? No sé vosotros, pero... ¡Opa! Pues te da que es por aquí. ¡Te da que es por aquí! ¡Te da que es por aquí! ¡Abre, abre! ¡Uff! Entro. Entras tú. Entras tú, vale. Pasa, pasa. ¡Pierdo vida! ¿Qué pasa? ¡Arr! 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 ¡Hijo de puta! ¡Canto última! ¡No cante última! ¡Que te reviento! ¡Mima! Por la gloria de mi madre. Me habló Scubero, pero como empezamos a grabar, pues no lo hice casi. ¡Lori! ¡Oh! Es su traición. No, no es traición. Estaba grabando, tío. Estoy grabando. ¿Qué cojones está mandando ondas de BFG? ¿Quién está mandando pinches ondas de BFG, weones? Conches sin madre. ¡La concha de la lora! Le decían, puta. Vale, bueno. Yo voy a hacer un bug. Voy a buggear un poco el juego. Con amor, pero lo buggeo. A la toma, por culo. Joder, ¿qué pasa? No puedo subir. No, lo tengo buggeado. No, me acaban de buggear ahora mí. Pues voy a utilizar el Rocket Jam, aunque vaya a morir. Sí, es LOL. Por la gloria de mi madre. Madre mía. ¡Oh, no! Primera conexión interrumpida en 42 minutos. Carajo, es raro que tarde tanto. La verdad. Es muy raro que tarde tanto. ¿Eh? No puedo, vale. Necesito un ayudante ahora mismo aquí. Que venga conmigo. Necesito un ayudante. Vamos. ¡Cuidado! ¿Pero qué haces, tío? Joder, qué chaval más tonto. Qué chaval más tonto. Chaval más tonto. Chaval más tonto. Eres más tonto, chaval. A ver. ¿No puedo subir? ¿Qué? No puedo decir. Es que va a ser esto. A ver, espera. Entonces, ¿cómo se baja? Hay que algún momento. ¡Eh, mecas! Ah, no eres Zid. Puta. Yo soy el rojo. Cállate, tú puta. Voy a hacer una cosa. A ver si me sirve. Menos jugar al escondite, eh, Zid. Me veo. Venos, venos. Venos, venos. A ver, ir buscando... Vamos a ver escondite. Buscar a la salida. Buscar la salida. Si no, el gameplay me ocupa mucho. Ya, ya. ¡Ah! Con amor. Para todos estos... Gameplays... Gameplays... Gameplays con seso. Si. Vale, ¿y entonces? Ah, ya sé, perras. Vale, ahora sí, ya está. Perras. Perras, que sois unas perras. Uy. No, nosotros no somos nada. ¡Sorpresa padre! Cuidado ahí, que os voy a venir. Vale, ahora podéis entrar. Ya estoy sano de hemorroides. Bueno, hemorroides, lol. Ya estoy sano de hemorroides, chicos. Ahora ya puedo cagar en paz. Mejor cagada, gran ojete. Le llamamos. ¡Oh, la salida del pene! Digo, del orificio anal. Bueno, ¿nos vamos o qué? Ah, no, pero antes... Rojo está dando vueltas a su rollo. Bueno, nos vamos ya. ¡Joder! Bueno, da igual, así está bien. Muy buenas puntuaciones de todos. 7, 7, 7, 7. ¡Veis aquí Vegetta! Bueno, chicos, gracias a todos por ver... Seguid jugando vosotros, por mi. Y gracias a todos por ver este vídeo. No sabráis la puerta. ¡Hacemos una espiral! A ver, rojo... Agáchate. ¿Cómo se agacha? En el Crunch. No, se llama Crunch. Customize Controls. Ponte contra la pared y agáchate. Busca... Customize Controls y busca Crunch. Y después selecciona un botón y ya. No es tan difícil. Mira cuánta vida tengo, Sid. Crunch Tuggle. Options, Customize Controls y después Crunch. Ya está. En C aparece Crunch. No es tan difícil. No es tan difícil. Tiene C. Yo la tengo en la N. Yo he jugado tanta velocidad que no se mata. A ver, rojo, ¿lo configuras o qué? Si, lo configuro. Joder. Ahora. Ahora, mira. Ahora sube Sid encima. Sube Sid encima. Por favor. Joder, macho. Vale. Perfecto. A ver si puedo subir yo. A ver, pero... Hacer una escalera. Hacer una escalera. Hay que hacer una escalera. Primero. El rojo se tiene que poner... Ahí, ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, ahí. No. Ah. ¿Qué? 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 Por Dios. ¿Qué? Por Dios. ¿Qué? ¿Qué? Te exponeo algo a otro culo. Bien, conseguido, chicos. Reto conseguido. Reto conseguido. Reto conseguido. Reto conseguido. Sí, señor. Reto conseguido. Reto conseguido. Reto conseguido. Hostia, no me dan miedo. Bueno chicos, gracias a todos por ver el video. Y nada. Nos vemos en el siguiente. Adiós a todos. Chao. 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 Adiós.